Camisas gratis, camisas gratis, en el Gran Brinca estamos dando muchísimas camisas gratis. Si buscas productos para tus fiestas, no busques más. Porque en el Gran Brinca te ofrecemos de todo para tus fiestas. Tales como Brinca Brincas, Water Slides, Mesas, Sías, Mantelerías y el servicio profesional de fotografía y video. Y en cualquier renta de $80 dólares o más, te damos una camisa completamente gratis. ¡Wow! ¿Camisa gratis? Sí, escuchó muy bien. En cualquier renta de $80 dólares o más, te damos una camisa gratis. Solo llama para hacer tu reservación y pide tu camisa gratis al 602-904-1127. O visita nuestra página web en el www.elgranbrinca.com ¡Y que siga la fiesta! ¡Gracias!